Una noticia de última hora, noticia de última hora, me están diciendo ahora mismo por la oreja, las autoridades venezolanas han decidido suspender el concierto de Alejandro Sanz en el poliedro de Caracas. Las autoridades venezolanas han declarado a Alejandro Sanz persona non grata, porque ya saben que se ha metido con Chávez. Tenemos una conexión, sí, una conexión en directo, sí, está con el Palacio Presidencial de Miraflores para que el mandatario Hugo Chávez nos dé una explicación de este desplante a los seguidores de Alejandro Sanz. Por favor, esa conexión. Aquí estoy, dando lo mejor de mí a mi patria revolucionaria, a mi patria bolivariana. Estoy depositando el material con que voy a hacer la revolución bonita y el socialismo del siglo XXI. Bueno, chicos, tú sabes que yo no permito que ese Alejandro Sánchez venga a cantar aquí a Venezuela, pues. ¿Tú sabes por qué? Porque ese es un vendido a la oligarquía, ese es un pagado por la CIA. Y es más, el rey de España, chicos, no me pidió perdón, y eso no se lo perdono. Y yo canto mejor que ese, pues. Y hasta grabé un disco, pues. ¿Tú quieres ver? ¡Soldado Gámez! ¡Ven acá, Gámez! ¡Mira, mi comandante! ¡Eso, mi soldadito Gámez! Vamos a enseñarle, chicos, a ese tipo cómo se canta, pues. Ya lo ves, te prohibí otra vez. Tú aquí no me convienes, por eso aquí no vienes. No, que no. Y tú sabes bien que aquí adentro de Venezuela solo mando yo, solo hablo yo, solo canto yo. Y no es que sea un dictador. ¿Para qué me cuqueaste si yo estaba herido? Porque el rey de España a mí me había ofendido. ¿Quién me va a ganar las elecciones? ¿Quién me va a quitar a mí de miraflores? Aquí canto yo que soy el elegido, que soy el corazón dentro de mi partido. ¿Por qué no permitirle yo a ningún gallego que venga alborotarme siempre el gallinero? Aquí no canta más si yo le he reoibido. Bolivarianamente yo lo he decidido. Estoy un poquito apestoso, chicos. ¿Estás seguro que estás revisando bien mi comida? Pero bueno, chicos, qué inútiles. Vete pa' tu cuarto. Bueno, por las imágenes que acabamos de ver parece que el mandatario venezolano tiene problemas intestinales o con los jugos cástricos. Gracias. Gracias. Gracias.